hola qué tal amigas y amigos adictos de dictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda infected rain con el título de dices esta es una banda proveniente del país de moldavia un país que la verdad es que yo ni siquiera conocía supuestamente se encuentra entre lo que es rumanía y ucrania realmente pues bastante interesante que una de estas bandas pues venga de ese país y más que nada es una banda que ya es formada en el año 2008 se tiene ya varios años de establecida y que para este año 2022 nos traen su quinto álbum de larga duración es una banda que ya ha tenido pues bastantes materiales la verdad es que yo no les había escuchado anteriormente en lo que hay que decir es que la empresa name on records es quien pues lanza este material de esta banda y que definitivamente está súper interesante bastante agradable súper chévere la música que ellos elaboran qué es lo que nos propone esta banda es una especie de new metal con elementos de lo que es el metal core tenemos aquí una banda que está súper bien conformada cinco integrantes tenemos dos guitarras bajo batería y una female front estamos hablando de la señorita elena catagara ella igual es una de los miembros fundadores de esta banda desde el año 2008 y si tenemos aquí una producción que súper moderna de hecho les puedo decir que me gustó muchísimo lo que es la intención en cuanto a lo que es propuesta musical y eso está muy bien equilibrado en cuanto a lo que es la producción si esta es una banda que nos expresa pues metal comercial pero yo diría que sí podríamos estarle cogiendo pero con pinzas ese título porque básicamente aquí tenemos una banda que cuando tiene que ir pesado va súper pesado y a lo que me refiero en esto es las vocales las vocales de esta señorita elena son descomunales o sea son súper fúricas rabiosas devastadoras a más no poder ser súper contundentes hasta llegan a ser hasta hirientes muy pero muy destacado el trabajo que hace esta chica y también pues lo que hace es elaborar unas vocales limpias que inclusive a momentos vamos a poder decir que son hasta bastante dulces bastante seductoras muy pero muy interesante el trabajo más o menos para que tengan una idea el trabajo que hace la vocalista de ginger y tenemos aquí una chica que igual manera ya tiene unas excelentes vocales y en eso se complementa perfectamente con lo que es la idea musical de esta banda vamos a tener aquí pues dos guitarras de lo que pude ver y sentir es que ellos usan guitarras de siete cuerdas son guitarras que se escuchan pues pesadas los riffs que vamos a tener aquí son simples son sencillos pero que yo diría que si te van a causar bastante agrado bastante impacto obviamente como les había mencionado en un principio si vamos a tener pues esos elementos de lo que es el new metal y también yo diría que la banda pues logra mezclar muy bien los elementos de metalcore si bien es cierto no es que vamos a tener aquí un technical metalcore como también pues existe ese estilo musical con la velocidad con lo que es momentos que son bastante técnicos no vamos a tener eso aquí más bien aquí es mucho más simple más simplificado riffs que van justamente para eso para el enganche pero yo diría que está bastante bien también vamos a tener ciertos momentos de efectos de pedal lo cual se agradece bastantísimo pero uno de los fuertes y una de las cosas que a mí sinceramente me convenció y me agradó de este trabajo es que la banda incorpora elementos de efectos electrónicos y también lo que sería unos sintetizadores especialmente justamente el crack que les quisiera recomendar es el primero el denominado post mortem part one ahí vamos a poder pues disfrutar de unos efectos electrónicos unos sintetizadores que son formidables a mí me encantan ese tipo de sintes que este dan toda esa idea de que son de los ochentas no más o menos por ahí es que va la cosa es un sonido que si bien es cierto tú lo escuchas y ya lo reconoces inmediatamente porque ya prácticamente es un sonido pues clásico en cuanto a lo que es estos sintetizadores eso es algo que me gustó muchísimo te engancha pasas y que conforme va pasando el trabajo vamos a poder disfrutar también de otro tipo de sonidos de otras elaboraciones escucha bastante pues moderno también vamos a tener ciertos aspectos de lo que sería un metal industrial por así decirlo obviamente que aquí no hay ni un tecladista ni un dj que pues ejecute digamos este instrumento pero la banda logra establecer ese sonido muy pero muy presente a momentos y otros como que solamente es como una especie de fondo para de ahí sí ir elaborando lo que es guitarras bajo y lo que es batería hablando en cuanto a lo que es también el bajo me encantó el aspecto del sonido se escucha súper contundente es un sonido que te retumba especialmente en los breakdowns que de hecho son bastante buenos bastante deliciosos que se conjugan muy bien con lo que es obviamente este aspecto que les decía de las vocales las vocales cuando la banda va fuerte ahí las vocales pues son descomunales y hay otros momentos que son inclusive súper relajados súper delicados hasta podríamos decir así hasta súper fresas porque ahí es cuando toman protagonismo estos efectos electrónicos también el bajo aparece ahí y las vocales de la chica en un tono pues bastante dulce no súper popero súper fresa pero que le dan variedad al álbum le dan textura y obviamente estas canciones sirven también como para el enganche entonces la banda yo diría que expresa muy bien su idea musical tenemos aquí pues variedad para los que les gusta por los momentos que son contundentes fuertes quizás no tan veloces así súper rápidos no diría pero sí vamos a tener pues contundencia vamos a tener un sonido que es imponente y eso es algo que se agradece bastantísimo una batería que está bastante bien es una batería que se escuchaba pues moderna que especialmente en cuanto a lo que es el sonido de la caja me gustó bastante por ahí quizás un poquito más de arreglos en cuanto a lo que es los tomes me hubiese gustado más y lo que es el aspecto del doble bombo pero mucho más allá de eso yo diría que es un trabajo que más busca pues el hecho de elaborar este tipo de elementos electrónicos con jugarlos muy bien con lo que es guitarras y obviamente que se luzcan las vocales de esta talentosísima chica elena entonces estamos ante una banda que si bien es cierto el país de donde ellos vienen pues es desconocido entre comillas yo la verdad es que ni lo había escuchado anteriormente pero les apuesto que si es que esta banda fuese que se yo de alemania de italia o de eeuu tuviera mucha más relevancia especialmente porque tenemos aquí músicos que tienen su nivel que han venido trabajando arduamente durante todos estos años o sea desde el 2008 esta banda pues está vigente y han sacado pues varios discos estoy inclusive checando por ahí sus vídeos musicales de sus discos pasados y la banda pues nos expresa pues su esencia no momentos agresivos y otros momentos pues digamos un poquito más fresas más calmados en cuanto a lo que es calificación de trabajo yo les pondría a ellos un 8.3 sobre 10 un disco que me agradó bastantísimo me llamó la atención también lo que es portada y si da bastante pues alegría de que sigan en vigencia pues este tipo de bandas que logran mezclar lo que es el nu metal en elementos también lo de lo que es el metal core así es que les recomiendo ampliamente escuchar este disco si es que ustedes pues les gusta este género musical y diría que si les van a encontrar bastantes cosas interesantísimas y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima